Un ETF o fondo cotizado en bolsa según sus siglas en inglés es un vehículo de inversión que combina características de los fondos de inversión tradicionales y las acciones. Su enorme y creciente popularidad se debe a que ofrece las siguientes ventajas. 1. Diversificación. Un ETF agrupa una cesta de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros. Al invertir en un ETF estás comprando una participación en esa cesta. Lo que te permite diversificar tu inversión sin tener que comprar cada activo individualmente. Por ejemplo, un ETF que replica el SP500 como SPY refleja a las 500 empresas que componen este índice. Otros reflejan a diferentes índices, por ejemplo el Nasdaq, el QQQ, o el Russell 2000 y WM. Y otros reflejan diferentes segmentos del mercado desde tecnología o comunicaciones a diferentes países o grupos de países, por lo que permiten la diversificación que el inversor quiera. 2. Liquidez. Los ETFs se compran y venden en bolsas de valores de la misma forma que las acciones, o sea que ofrece la posibilidad de comprar o vender en cualquier momento a precios de mercado. 3. Bajos costos. Generalmente los ETFs tienen comisiones más bajas que los fondos de inversión tradicionales, ya que la mayoría son fondos de gestión pasiva que simplemente replican un índice en lugar de intentar superar el rendimiento del mercado mediante una gestión activa. 4. Transparencia. La mayoría de los ETFs publican diariamente la lista de activos que los componen, lo que permite a los inversores saber exactamente en qué están invirtiendo. 5. Impuestos. Dependiendo del país y del ETF, los impuestos sobre dividendos y ganancias pueden ser más eficientes que en los fondos de inversión tradicionales. En resumen, los ETFs son una opción muy popular entre inversores que buscan diversificación, bajo costo y flexibilidad para operar en el mercado. ¡Gracias!